Tú mereces justicia. ¿Es esto lo que creo? ¡Es chocolate! ¡Esto merece una reunión inmediata! ¡No! ¡Eso se dio aquí! ¡Han asesinado a la princesa Lulilalú! ¡Y eso significa que el asesino está entre nosotros! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Había chocolate en la escena del crimen! ¡No, Ken! ¡Curo solemnemente que no lo hice! ¡Te lo explicaré! Esto inicia con Omi y Jax persiguiendo a mi niño. Él tenía algo que, al parecer, les pertenecía. ¡Ya casi te tengo! ¡No! ¡Estamos perdidos! ¡Chocolate, Jax! ¡Y probablemente uno de los mejores que tomas en tu vida! ¡Pruébalo y verás! ¡Sofroso! ¡Estás exagerando! ¡Comenzaron a exercer en mi hogar todo el chocolate! ¡Hasta casi se comen a mi niño! ¡¿Qué hacen?! ¡Miren quién decidió mostrarse! ¡¿Quién se atreve a perturbar nuestro hogar?! ¡Sálvete de quien fuera! ¡Buen trabajo, pequeño! Quizás todo ese desastre fue el que dejó esas manchas. ¡Ganamos! ¡No creas que te olvidé, pequeño chocolate! ¡Ya! ¡No, pobre niño! ¡Tú no eres así! ¡Pero yo no quise! ¡No! ¡Soy un asesino! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Olvidaste una cosa! ¿Acaso no conoces la composición de chocolate? ¡Lo siento! ¿Sigue vivo? ¡Voy a matarte! ¡Alguien tiene que ser sospechoso que tú! ¡Por favor! ¡Sé que lo hiciste! ¡No salgas conclusiones apresuradas! ¡Te lo demostraré! ¡Antes de venir aquí, estuve haciendo algunas bromas porque bueno, es lo que sé hacer! ¡Así que no me juzguen! ¡Ey! ¡Robaste mi paleta! ¡Claro que no! ¡Entonces, ¿quién en el aire? ¡Todo se sentía como si fuese un día genial! ¿Estás tan celoso que ahora robaste la mía? ¿Quién te crees que eres? ¡Toma esto! Hiciste un buen trabajo, pequeñín. ¡Y esos fueron los hechos del día de hoy! ¡Tú fuiste el culpable! ¡Sí! ¡Párenlas por esto! ¡Ya verás! ¡Mi cabeza aquí! ¡Ven aquí! ¡Una vez que te atrape, sufrirás las peores consecuencias! ¡Por favor, ayuda a tus sucias manos de él! ¡Nadie te golpeará, pequeñín! Bueno, deberé buscar a otro acusado. A ver, ¿qué hay sobre ti? ¿Qué sabes de lo ocurrido? ¡No fui yo, pero sí compartí un momento con la princesa Lulilalu! ¡Juro que si mi cena no se presenta ahora mismo, voy yo! ¡La cena está lista! ¡Que la disfrutes! ¡Tráeme algo que sea comestible! ¡No este desastre! ¡Aquí voy! ¡Inoperante! En ese momento, fui inmediatamente a buscar comida real. Así que le pedí a mi amigo Jazz que me cocinara. Dame todas las hamburguesas que tengas. ¡Amigo! ¿Qué sucede con tu boca? Solo dime que me ayudarás. No tengo alternativa, ¿verdad? ¿Qué tan novedoso puedo ser? ¡Ah! ¡Ya sé! Le agregaré un ingrediente que nunca olvidará. ¡Oh! ¿Está listo? ¡Así es! ¡Listo para ser devorado! ¡La princesa te lo agradece! ¡Ah! ¡Pensé que era para ti! ¡Ay! ¡Estoy en graves problemas! ¡Ya era hora! ¡Estas hamburguesas producen deliciosas! ¡Oh! ¡Quema! La boca de la princesa Lulilalu comenzó a arder. Así que me puse en acción lo más rápido posible. ¡Esto está que arde! ¡Que alguien me rescate! ¡No se preocupe, majestad! Tengo la solución para usted. Ups, sí. Quizás deba irme antes de que alguien me vea. ¡Princesa Lulilalú! ¿Hay alguien ahí? ¡Oh, no! ¿Qué le sucedió? Yo solo le di la hamburguesa, pero el culpable fue quien la fabricó. ¡Tú! ¡Ay! ¡Envenenaste a la princesa Lulilalú! ¡Sufrirás, Jack! ¡Sufrirás todas las consecuencias! ¡Ah! ¡No voy a estar asesinando a alguien sin ser castigado! ¡Hey! ¡Detengan este proyecto de locura ahora mismo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Perdón! ¿Qué? ¿Cómo es posible? Me desmayé porque me gustó. ¿Cómo es posible? Gracias por el banquete. Tengo una más y desea probarla. ¡Claro que sí! ¡Ya deberías de más cuidadoso a la próxima! ¡Haustado! ¿Segura estás bien? ¡Claro! Dos más dos son cinco. Esa misión me dejó exhausta. ¿Eh? ¡No! ¡Ayuda! ¡Gosh! ¿Qué está pasando ahora? Solo fue un sueño. ¡Muy tiempo para explicar! ¡Vamos! ¿A dónde me llevas? ¡Nueva aventura! La Candy Carrier Chaos. Tendrán que ir allí y rescatar la miel. ¿Qué están esperando andando? ¿Y yo también? ¡Ninguno se liberará! ¡Deprisa! ¿Dónde estamos? Ustedes tres serán mis heroínas. Aquí está la llave. Cuidado con estos tres. ¡Este ahí está tratando de conducir! ¡Sí! ¡Deprisa! ¡Muy bien! ¡Comienza a conducir! ¡Ay! ¡No mates a nadie! Solamente necesitamos encontrarlos. ¿Pero dónde están estos? ¡Encontramos a nuestros fusileros! ¡No están listos para mi escopeta! ¡Tres vencer a uno! ¡Esto está por verse, Torpez! ¡Ya lo creo! ¡Esquivido! ¡Chaxi! ¡¿Qué está pasando?! ¡Es para mí! ¡Traidor! ¡No! ¡Te tengo! ¡Lo siento! ¡No quedaste en el castigo! ¡Hasta la vista! ¡Puedo manejar esto! ¡Tiro al protocolo, pinchos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A toda velocidad, Gangnam! ¡Esperen! ¡Que están así! ¡Estamos perdidos! ¡No! ¡Auch! ¡Al menos estamos vivos! ¿Qué es este lugar? ¿Qué clase de muñecos son? ¿Qué? ¡Hay uno que luce exactamente como yo! ¿Acaso soy real? ¿Qué está pasando con este mundo? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué es lo que sucede? ¡Hey! ¡Tranquilo! ¡Todo estará bien! ¡Ya lo verás! ¡Gracias! ¡Eres muy amable! ¡Y tú súper guapo! ¡Sólo mírate! ¡Va un abrazo! ¡No! ¡No! ¡Por culpa de Rumble! ¡Hey! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡No! ¡Alto! ¡Quizás ella te sirva más que yo! ¡Oh! ¡Eres una flor de luto! ¡Dame esos chicos y ella irá contigo! ¡Un minuto! ¡Es la hora de la danza del chocolate! ¡Momento! ¡Creo que ya sé cómo salir de aquí! ¡Ponni! ¡Espera! ¡Muy bien! ¡Estoy segura que funcionará! Bueno, ¿estás listo? ¡Ganámoslo! ¡Espero que funcione! ¡Fue más rápido de lo que me dijeron! ¡Estamos a punto de hacerlo por nuestra cuenta! ¡Cielos! ¡Amigos! ¡Qué gusto verlos de nuevo! ¿Estás bien? ¡De maravilla! ¡Muy bien! ¡Gracias por su trabajo, queridos héroes! ¡Adiós! ¡Vuelvan pronto! No, la última cosa, puedo... ¡No, nunca lo haría! ¡Entonces liberaré a la bestia! ¡Qué bonito lugar para destruir! ¿Por qué? ¡Destruiré todo lo que se presente en mi camino! ¡Hasta la vista! ¡Bienvenido! ¡Gracias por recibirme aquí! ¡Debo decir que es un mejor escenario más colorido! ¡Y mucho más... ¡Una intrusa! ¡Espera! ¡Ganá! ¡No! ¡Gómigo! ¡Está muerto! ¡Ahora todo en orden! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Ahora en general! ¡Pediremos por él! ¡Kofmo! ¡Dámenlo también! ¡Ahora en el comercio! ¡No más de verdad, Jax! ¿Crees que podríamos comprometernos para siempre? ¡Claro que lo haremos, nena! ¡Oh, Jax! Siento tanto amor por ti que podría morir de dulzura. ¡Ups! ¡Oh, lo siento, amor! ¡Qué ven mis ojos! ¿Eh? ¡Es princesa con un... ¡Jax de chocolate! ¡¿Qué clase de cena es esto?! ¡No puede ser! ¡¿Qué chico sucede aquí?! ¡Oh, no es nada que deba preocuparte, Pony! ¡Descuida! ¿Y eso? ¿Acaso estás pensando en enamorar a Jax de ti, verdad? ¡No puedes detenerme! ¡Seguridad! ¿Qué? ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? ¡Solo estás celosa! ¡Eso lo veremos! ¡Él me ama! ¡De ahora en más, su único amor seré yo, querida! ¡Yo ganaré! ¡No! ¡Jax y Jax! ¡No, amigos! No les importa si estropean su juego, ¿verdad? ¡No! ¿Qué hiciste? ¡Arruinaste la diversión! ¡Tengo algo mejor! ¡Es la nueva generación de estos dispositivos! ¡Pruébenlo y digan qué les parece! ¡No lo puedo creer! ¡Esto parece salido de un sueño! ¡Lo aprecio mucho, princesa! ¡Y a qué te gustaría! ¡Te encendí cuando lo cumplí! ¡Fuera de mi camino! ¡Ningún sistema de autoridad me controlará! ¡Y ahora! ¡Debo encontrar a Jax! ¡Solo espero que... ¡Igual que eres la mejor! ¡Es demasiado tarde! ¡Oh, Jax! ¡Por supuesto que quiero salir contigo! ¡No puedo tolerarlo! ¡Me dices por siempre! ¡Después de todo lo que hice por ti! ¡No necesitas quedarte con esa princesa en lugar de mí, Jax! ¡Qué injusto! ¡Oh, linda! ¡Te encuentras bien! ¿Qué sucede? Bueno, me rompieron el corazón. No te preocupes. Te ayudaré a recuperar el amor de Jax. ¿En serio? ¿Harías eso por mí? ¡Claro que lo haré! ¡Empecemos por una carta de amor! ¡Es una gran idea! ¡Te lo agradezco mucho, Marta! ¡De verdad! Querido Jax, desde el momento en que te vi, supe que... ¡Yo lo vi primero! ¡Aléjate! ¡No! ¡Devuélvelo! ¡Yo lo quiero! ¡No te lo daré! ¡Retrocede! ¡Será todo para mí! ¡Esto es injusto! Amigos, que reine el amor y la paz y no el odio, por favor. Eso dolió. ¡Ups! Lo siento, amigo. Marta, mi carta está lista. ¡Buen trabajo! ¡Ahora entrégasela! ¡No fue mi culpa! ¡Kofman se tropezó conmigo y así fue como te golpeé! ¡Relájate! ¡Buena suerte! ¡Gracias, Marta! ¡Fuiste la mejor! ¡Aquí voy! ¡A punto de recuperar! ¿Eh? ¡Oh! ¡Hola, amiguito! ¡Comida! ¡Quiero comida! ¡No tengo nada encima! ¡Comida! ¡Comida! ¡Ya te lo dije! ¡No tengo! ¡Comida en tus manos! ¡Esto no es comida! ¡Es un papel que... ¡Comida! ¡Comida! ¡Imposible! ¡Vuelve aquí con mi carta! ¡Dame esa carta si no quieres que te lastimes! ¿Lastimarme? ¡No! ¡Mi comida! ¡Será mejor que entiendas! ¡No es comida! ¡Ah, sí! ¡Le contaré a papi! ¡Papi! ¡Oh, no! ¡Que no seas lo que creo que es! ¡No puede ser! ¡Ya no fui! ¡Se lo juro! ¡Hola, gente! ¡Esta no es tu cena! ¡No me lastigues! ¡Fuíjate aquí! ¡Ay, por favor! ¡Soy alérgico a esos alimentos! ¡Será mejor huir de este ataque! ¡Me salvaron! ¡Gracias! Pero... ¿Por dónde fue que quedó mi carta? ¡Me encanta! ¡Es para Jax! ¡Qué tierna! ¡Oye, Jax! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Solo quería darte esta carta. ¡Oh, qué antiguo método! Querido Jax, desde el momento que te vi supe que eras para mí. ¡Oh, qué tierna, princes! ¡Mi carta! ¿Cómo se atreve a robarme? ¡Tu método no funcionó, Marta! Solo fue mala suerte, pero no te rindas. Intenta con otro método. ¡Eso es! ¡Galletas! ¡Jax adora que le cocinen! ¡Buena suerte con la comida! ¡Nadie me verá si hago esto! ¡Gracias! ¿A dónde fue? ¡Estoy segura de que Jax amará mis propuestas! ¡Esto vuelve aquí de inmediato! ¿Qué tal? No creo que le molestes y tomo un poco de su chocolate. ¡Me voy! ¡La cocción ya está lista! ¡Ahora la pondré junto al chocolate y no podrá resistirse! ¿Cómo podré olvidarlo? Aún recuerdo la primera vez que lo vi. ¡Jax, esto es para ti! ¡Wow! ¡Polmi! ¡Eres la chica más increíble que conozco! ¿De verdad lo crees? ¡Claro que sí! ¡La mejor! ¡Gracias! ¡Será como un sueño! ¿Eh? ¿Tú otra vez? ¡No! ¡Fuera de mi cocina! ¡Pero quiero comida! ¡Fije! ¡Fuera de aquí! ¡Oh, no! No dejaré que nadie estropee mi momento perfecto. Solo debo encontrarle y darle mis galletas. ¡No puede ser! ¡Eso está delicioso! ¿Organizaste todo esto por tu cuenta? ¡Toda la mesa está deliciosa! ¡Incluso este pequeño pastel! ¿Qué es lo que has hecho? ¡Escúpelo ahora! ¡De verdad eres la mejor! ¡Y aún falta la sorpresa! ¡Es este pollo solo para ti! ¡Creo que me estoy enamorando de ti! ¡No! ¡No me digas que lo dejo! ¿Qué fue lo que pasó? Mis galletas favoritas deben haber sido por mí. ¡Ay, Jax! ¿No te da vergüenza estar con una payasa? ¡No tienes idea de lo que dices! ¡Espera! ¡No puedes ir tras esa tonta papi! ¡Desearía poder dejar de llorar! ¿Por qué estás tan triste por mí? ¿Te enamoraste de la princesa? ¡Claro que no! ¿Entonces no te estás enamorando de verdad de ella? ¡Claro que no! ¡Sólo fingía! ¡Qué inteligente! ¡Buena estrategia! ¡Eres tú la única persona que tiene mi corazón! ¿Con qué me estabas mintiendo? ¡Después de todo lo que hice por ti! ¡Torpe conejo! La verdad, no quiero chusma aquí. ¡Vete! ¡Ya no se puede confiar en los hombres! ¡No soy un hombre! ¡Soy un conejo! ¡Jax! ¡Me hace muy feliz saber que estamos juntos! ¿Dónde estamos? ¡Bienvenidos al paraíso de la dulzura! ¡El lugar más azucarado del mundo! ¿Es... en serio? ¡No puedo creerlo! ¡Esto es asombroso! ¿Puedo comerme lo que sea? ¡Intentémoslo! ¡Se ve tan dulce! ¡Y sabe delicioso! ¡Quiero probar todos los sabores del tu hogar! ¿Qué estás haciendo? ¡Está prohibido comer dulces! ¡Mi cosa favorita ante mis ojos! ¡Le daré un pequeño testeo! ¡No! ¡No te atrevas a tomar de mi fuente! ¡Tú no podrás detenerme! ¡Sé de alguien que puede detenerte! ¡Papá! ¿Tu padre? ¡Adiós! ¡Debería preocuparme por... ¡Cielos! ¡Tocar nuestra fuente! ¡No lo sé! ¡Pero yo no! ¡Adiós! ¿Dónde fue Jax? ¿Dónde estabas? En la fuente de chocolate. ¿Y tomaste algo de ella? ¡No! ¡No puede ser! ¡Está venido a comerlos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Cerrisa! ¡Suban a la carroza! ¡Antes de que sea demasiado tarde para escapar! ¡Segarse! ¡Vamos, amigo! ¡Estoy esperando probar los seres humanos! ¡No! ¡Me caí! ¡Abandonar a tus amigos, ¿verdad? ¡No! ¡Bomby! ¡Bomby! ¡Debemos hacer algo para rescatarla! ¡Vamos! ¡Ya no hice nada! ¡Para de aquí! ¡Llegué justo a tiempo para salvarla, señorita! ¡Mi héroe! ¡Estoy tan agradecida contigo! ¡Aquen ahora, amigos! ¡Tenemos un largo viaje! ¡Vamos, amigos! ¡No hay tiempo, cabrón! ¡No irán a ninguna parte! ¡Dejen de escapar! ¡Al final del día les atraparé! ¡Segarse! ¡Mira! ¡Es como un serpante! ¡Nada, amigo! ¡Qué dolor! ¡Oopsie! ¡Alguien que no pudo vencerme! ¡Eso es demasiado! ¡Le daré su merecido a este monstruo! ¿Quién sigue ahora, eh? ¡No nos comerás! ¡Eso es tan sencillo! ¡No puede ser! ¡No! ¡Yo me encargaré de este monstruo salvaje! ¡Ustedes buscan refugio! ¡Es muy heroico! ¡Pero de verdad puede con... ¡Ya está en tiempo! ¡Ya basta! ¿Ya está celoso o qué? ¡Por favor, déjanos ayudar! ¡No se preocupen! ¡Estaré bien! ¡No hay tiempo! ¡Váyanse! ¡Tus días aquí terminaron, monstruo raro! ¡Ahora verás el poder de Gamigo! ¡No vencerás a este grupo de... ¿Qué? ¿Acaso será que no puedo lastimarlo? ¿Creen que ese cocodrilo puede vencer a ese monstruo? ¡Claro que sí! ¡Él lo resolverá! ¡Esta te podrías jugar ayer! ¡Déjame en paz! ¡No podrás huir! ¡Estamos en peligro! ¡Vamos! ¡Será mejor que lo derrote! ¡De otro modo, moriremos! ¡Otra manzana que se echa a perder! ¡Oh no! ¡Él se murió! ¿Lo ven? ¡Fue inútil! ¡¿Cómo te atreves a hacerlo así?! ¡Ay! ¿Acaso esas fueron voces? ¡Lo siento! ¡Ah, no se escuchó! ¿Dónde estarán? Sé que esas pequeñas ratas no están muy lejos de aquí. ¡Alejense despacio y... ¡Ups! Creo que arruiné el momento. Bueno, quizás te va a aceptar que me equivoqué. Seguiré buscando. En fin, estamos fuera de peligro. ¡Sí! Quizás sea nuestro momento de... ¡Hola! ¡No puede ser! ¡Corran! ¡Auch! ¡Me caí otra vez! ¡Pumny! ¡Por favor! ¡No! Nada mal para un payaso. ¡Es hora de irnos! ¡Pobre Pumny! ¡No lo vimos venir! ¡No! ¡Ya no hay salida! ¡¿Qué haremos?! ¡Estamos perdidos! ¡No! ¡Ya fue suficiente! ¡Déjanos en paz! ¡Estaba en la mejor parte! ¡Ey! ¡No me lo arrebatarás! ¡Ya no saberé esto! ¡Por mi cuenta! ¡Ey! ¡Quita eso de... ¡Esto no es gracioso! ¡Ahora verás, princesa! ¡Resistirse es inútil! ¡Los terminaré comiendo de todos modos! ¡Y tú tendrás... ¡El verde! ¡Lo siento por haber tomado de tu fuerte! ¡Oh, eso era lo único que quería escuchar! ¡Una disculpa de tu parte! ¡Espera un momento! ¿Una disculpa? ¿Eso es todo? ¡Sí! ¡Era lo único que necesitaba! ¡No pensé que esa sería la solución! ¡A veces solo tienes que resolver los problemas pidiendo perdón! ¡No es así! ¡Eso es cierto! ¡Fuiste grosero antes! ¡Debía haberlo pensado antes! ¡Excelente! ¡Acepto tu disculpa! ¡Es justo! ¡Estamos amarrados de chocolate! ¡Me alegro que estén de vuelta, amigos! ¡Un minuto! Jack, ¿acaso es cierto que tomaste de la fuente de chocolate? ¡Eso ya es historia! ¡Entonces fue todo tu culpa! ¡Para eso el monstruo nos persiguió todo este tiempo! ¡Alto! ¡Podemos hablar sobre... ¡Un monstruo! ¡Un monstruo! ¡Un monstruo! ¡No puedo creer que finalmente llegó el día! ¡Vamos a casarnos! ¿No te emociona? Estoy lleno de emoción. ¡Sí! ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan los novios! ¡No lo puedo creer! ¡Ha llegado su hora! ¡Qué asco! ¿Por qué hiciste eso? ¡Puede besar a la novia! ¿Estás listo, Jack? ¡Sí! ¡Entonces bésame! ¡Alto ahí! ¡Yo me opongo! ¡Espera! ¿Qué? ¿Pomí? ¿Qué está pasando? ¡Pórtate como un rey! ¡Pomí, viniste! ¡Esa insolente! ¡No se supone que debas estar aquí! ¡Largo! ¡Ah, sí! ¡Fuera de mi camino! ¡Ups! ¡Te dije que te comportaras como alguien de la nobleza! ¡Mi pastel se arruinó! ¡Ambas sabemos lo que pasa aquí! ¡Amo hacer estas cosas! ¡Y a Jacks le encantará! ¿Qué estás haciendo, Popney? ¡Una carta para Jacks! ¡Mira! ¿Te gusta? ¡Me divierte mucho hacer esto! ¡Oh! ¡Pero mereces Jacks! ¡Ve a llorar! ¡Niñito! ¡Aran paso! ¡Aquí llegó el galán de la serie! ¡Aló, primor! ¡Jacks! ¡Viniste a verme! ¡Te preparé algo! ¿Te gustan los pasteles? ¡No, Jacks! ¡No debiste haberte molestado! ¡Lo hice especialmente para ti, con el amor más grande! ¿De veras es para mí? ¡Gracias, Jacks! ¡Uy! ¡Esto no está pasando! ¡Esa insolente! ¡No me robará a mí, Jacks! ¡Cuidado! ¡Voy a máxima velocidad! ¿Dónde estás, Ragatas? ¿Viste al hijo de Jacks? ¡Yo no! ¡Acaba de robar mi cetro! ¡Muy bien! ¡No hay moros en la costa! ¿Eh? ¡Ya está pasando! ¡Dime! ¿Dónde está? ¡Oh, silencio, Babble! ¡La cosa es que... ¿Y ahora qué? ¡El niño está en...! ¡Me estás fastidiando! ¡Largo! ¡Ah! Bueno, si lo ves, por favor, házmelo saber. ¿Ok? ¡Ja, ja! ¡Nadie puede vencerme en las escondidas! ¡Oh, tengo una idea! ¿Me la intercambias por un par de billetes? ¡Encantado! ¡Gracias! ¡Lograré mi plan! ¡Cuarenta y... ¡Un momento! ¡Me estafaste! ¡Silencio, eh! ¡Mira lo que has hecho! ¡Soy una obra de arte! ¡Claro que lo eres! ¡Jacks! ¡Tu hijo se ha corrompido! ¿Qué? ¡Debo hacer algo urgente! ¡Hijo! ¡También iré! ¡Debería ayudarlo! ¡No irás a ningún lado! ¿Qué haces? ¡Lájame! ¡Oh, no! ¡La vara de Kane! ¿Qué estás haciendo con esto, Ragata? ¿De Kane? ¡Pero si es mía! ¡No me toques! ¡Pumni me acaba de lastimar! ¡No! ¿La viste, Kane? ¿Qué? ¡Pumni, te encontré! ¡Con las manos de la masa me robaste! ¡No hice nada! ¡Regata me está inquietando! ¡Llegada! ¡Ya se ha salido de control! ¡Que alguien me ayude! ¡No tengo otra salida! ¡Estás atrapado! ¡No me convertirás en tu prisionero ni lo sueñes! ¿Me persigues? ¡Nunca podrás liberarte de mí! ¿Qué estás haciendo? ¡Suéltame! ¡Te lo daremos un paseo, papi! ¡No! ¡No me gusta esto! ¡Déjame ir! ¡Este es tu fin! ¡No lo hagas! ¡Llegó la hora de poner orden aquí! ¡Adiós! ¡Oh, guapo! ¡Estamos fuera de tu cuerpo! ¡Lo siento, viejo! ¡Lo entiendo! ¡No hay por qué! ¡Pumni lo tenía escondido! ¡Oye! ¡Ya no! ¡Veamos quién te cree! ¡Kane! ¡Por favor! ¡Muy bien! ¡Hora de resolver el caso! ¿Qué tienes para decir, Pumni? Bueno, Ragata tenía tu bastón. ¡Muy bien! ¡Eres culpable! ¡Adiós! ¡Pero si yo no! ¡Esto es injusto! ¡Eso fue raro! ¿Cómo estás, Ragata? ¡Oh, Jax! Estaba esperando por este momento. ¿Te casarías conmigo? ¡Por favor, di que sí! ¡Eso es para mí! ¡Es todo tuyo! ¡Ok, lo haré! ¿Qué más puedo hacer? ¡Un minuto! ¡Aún tengo nuestras fotos! ¡Oh, Ragata! Está tan psicópata que tapó mi cara con la suya. ¿Y ahora qué haré? ¡Es una locura! ¿Por qué haría esto? ¡Por amor! ¿Qué sucedió? ¿Por qué estás haciendo esto? ¡Mi plan es perfecto! ¡Tú te quedarás aquí hasta tu muerte! ¿Y yo? Bueno, debo encender la chispa del amor. ¿Qué? ¿Estás loca? ¡No vas a dejarme con eso aquí, ¿verdad? Ay, cariño. Jax me está esperando, así que... ¡No tengo tiempo! Creí que éramos amigas. ¡Demoños! ¡Déjame ir! ¡Oh, eso es! Debo encontrar la forma de... ¡Tirar ese paso con...! ¡Ah! ¡Cae, vasito! ¡Vamos, poderes mentales! ¡Rayos! ¡Debo buscar otro método! ¡Auxilio! ¡Cielos! ¡Alguien, ayúdeme! Está bien, creo que es mi fin. ¿Por qué se divierten sin... ¡Oh, no! ¡Ovni! ¡Te ayudaré! ¡Día! Lindo día para una cuñata. ¿Eh? ¿De dónde salió esta pelota? ¡Wow! ¡No era una pelota! ¡Eso tuvo que arder! ¡Ja, ja, ja! ¡Al menos no fuimos nosotros! ¡Ja, ja, ja! Y así fue como Regata llegó hasta aquí. ¿Por caso no soy un personaje principal? ¡Esto es una tragedia! ¡Voy a gritar! ¡Voy a gritar! ¡Auxilio! ¡Es la última pertencia! ¿Por qué están todos en mi contra? ¡Es la primera del video! ¡No importa! ¡Nos casaremos de todos modos! ¡Y sellaremos nuestro amor! ¡Alto, Regata! ¡No! ¡No hicieron de todas formas! ¿Por caso lo estás besando? ¡Después de todo lo que hiciste! ¡Otra vida! ¡A correr! ¡Sálvese quien por los dos! ¡Todos se fueron! ¡Tu boda es un fracaso! ¡Y ahora te los verás conmigo! ¡Eh! ¡Los salvaré! ¿Dónde está mi cetro? ¡Mi cetro! ¡Tu plan es un desastre! ¡No, Pummi! ¡No le lastimes! ¡Muérate! ¡Es mi turno de demostrarle! ¡Ahora verás quién es la indicada aquí! ¡Espera! ¡Pummi! ¡Todo vuelve, Regata! ¡Por favor! ¡Todo vuelve! ¡Alto! ¡Fue suficiente! ¡Yo me encargo! ¡No! ¿Qué fue eso? ¡Y tú! ¡Espero que aprendas la lección! ¿De qué hablas? ¡Pummi! ¿Estás bien? ¡Qué bien te ves! ¡No! ¡Es bueno saberlo! ¡Mi esposo! ¡Oh, Regata! ¡Tengo muchas preguntas para ti! ¡No puede ser! ¡Volvió a mi cueva! ¡Royos! ¡La hicimos! ¡Y por aquí hay una boda que celebrar! ¡Alguien tendrá que casarse hoy o no! ¡La pareja indicada de que felicidad! ¡Pueden sellar su amor! ¡Será fácil! ¡Te amo! ¡Es un final feliz! ¡Viva los novios! ¡Todo esto me dan ganas de besar a mi esposa! ¡Bésame! ¡Kinder! ¡No soy prisionera de nadie! ¡Déjame salir de aquí! ¡Adivina qué, mami! ¡Ya lo hice! ¡Linda! ¡Déjame ir, por favor! ¡Es muy tarde! ¡No puedo morir de esta manera! ¡No puedo! ¡¿Qué es lo que has hecho? ¡Bueno, a otra aventura! ¡Querida, has visto a tu madre! ¡No puedo encontrarla! ¡Claro! ¡Aquí está! ¡Es parecida, ¿verdad? ¡Soy yo, maldita! ¡Pumby! ¡Pequeña traviesa! ¡Vuelve aquí! ¡Estás en graves problemas! ¡Seyonara! ¡Tú no me da vueltas! ¡Vuelve aquí! ¡Esos cubos son maravillosos! ¿Están distraídas? Bueno, Ken, creo que es hora. ¿Cómo más ves? ¡Hagámoslo! ¡A volar, minuitas! ¡Eso fue increíble! ¡Se pensaron que podían calirse con la suya! ¡No puede ser! ¡Nos tienen la mira! ¡Así es! ¡Hola, amigos! ¡Guau! ¿Cómo hiciste eso? Bueno, con el centro de Ken, por supuesto. ¡Gloings! ¡Vuelvan ahora mismo! ¡Deténganse! ¡Será mejor que paren con este desorden antes de que me enoje más! ¿Escucharon? ¡Estoy cansado de lidiar con ustedes! ¡Un minuto! ¿Dónde está mi centro? ¡Se acabó la diversión aquí! ¡Devolveré esto a su lugar! ¡No! ¡Espera, papi! ¡Suéltame, Pogni, ahora! ¡Esta es nuestra chance! ¡No lo pierdas de vida! ¡Son muy devueltosos! ¡Necesito! ¡Copare esto justo por aquí! ¡No! ¡Vuelve aquí! ¡Misión cumplida, amigos! ¡No! ¡Maldición! ¡¿A dónde van?! ¡Querido! ¿Los atrapaste? ¡No! ¡Lo siento! ¡No pude! ¡Tú! ¡Rayos! ¡No podrán atraparnos! ¡Vamos a sentir que estoy volando! ¡Auch! ¡Bomby! ¡Rompiste mi avión! ¿Por qué no miras cuando caminas? ¡Eso doyó! ¡No me interesa, loser! ¡Además! ¡Eso es lo que te mereces, pequeña payasa! ¡No soy un payaso! ¡Solo aléjate de mí! ¡No! ¡Aléjate de ella! ¡No! ¡Que no se repita! ¡Todo me da vueltas! ¿Estás bien? ¡Gracias! ¡Ya somos comunidad! ¡Le contaré a mi papá! ¡Ya verán! ¡Solo corre, niño llorón! ¡Es un gran día para... ¡Estoy lastimado! ¿Qué sucedió? ¿Quién te hizo esto? ¡Ellos! ¡Es cierto! ¡También nos lo hicieron! ¡No lo hicieron! ¡No lloren! ¡Oh, sí! ¡Amo esta canción! ¡Ahí está! ¡Toma esto! ¿Por qué hiciste eso? ¡Estamos buscando a tu hija por la venganza! ¡Oh! ¡Yo también la estaba buscando! ¡Está tomando el padre! ¡Las cosas no son así! ¡Soy muy responsable! ¡Escuchamos más de lo que necesitábamos! ¡Andando! ¡Qué traído! ¡Tendrá que pagar por lo que hizo! ¿Bubble? ¡Hola amigos! ¡No queremos ser tus amigos! ¡Oh, está bien! ¡Pero qué tal si les muestro esto! ¡Miren! ¡Por supuesto que podemos encontrarlos! ¡Oh, ya no sé que sea tarde! ¡No pueden huir! ¡Vamos! ¡No dejen que se escurran por ahí! ¡No sé hacia dónde ir! ¡Vuelve aquí, traviesa! ¡Eso estuvo cerca! ¡Me esconderé! ¡Espero que nadie venga! ¡Oh, por favor! ¡No puede estar tan cerca! ¿Cómo podrían verme desde aquí? ¡Qué ternura! ¡No debes saber que la vi! ¡O tal vez te va! ¡Vuelve aquí, criatura del... ¿Dónde fue? ¡Eso estuvo cerca, ¿no? ¡¿Por aquí?! ¡Lo tengo en mis brazos! ¡Fantástico! ¡Fue un gran trabajo! ¡Ahora es mi turno! ¡Tráela a mis brazos! ¡Cuidado! ¡Oh, por favor! ¡No puede costar tanto! ¡Al menos tengo esto! ¡Tengo que encontrar a mis amigos! ¡A dónde habrá ido! ¡Me arrebataron el cetro! ¡Puedes tomar el mío si quieres! ¡Sería asombroso! ¡Hacemos el primer experimento aquí! ¡Con este cubo! ¡Oh, no! ¡No funciona! ¿Pero qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue eso? ¡Oh! ¡Allí está el centro de game! ¡Finalmente voy a poder descansar un poco! ¡Estuve todo el día esperando! ¡Hasta la vista a todos! ¡Este es el momento perfecto! ¡Este es el desentendido! ¡Sí! ¡Mi boca los atrapará! ¡Pues yo creo que despertamos a la bestia! ¡No se irán! ¡No quiero morir en manos de esta bestia! ¡Un minuto! ¡Creo que sé cómo detenerla! ¿De verdad creen que puedo detenerme? ¡Oh, no! ¡Aquí viene! ¡A correr! ¿Qué haremos ahora? ¡No hay salida! Amigos, debemos confiar en la magia del bastón. ¡Serán mis bocadillas! ¡Este es nuestro último recurso! ¡No dolió! ¿Qué? ¿Y ahora qué haremos? ¡A la vista, niños! ¡Ni un paso más, Bob el monstruoso! ¡No los lastimarás! ¡Aquí estás, gracias! ¡Niños! ¿Están bien? ¡No saldaste! ¡Estamos agradecidos! ¡La próxima vez no se metan en problemas! ¡Todo acabado! ¡De vuelta a la normalidad! ¡No es el bastón de Kane! ¡Para eso no funcionaba! ¡Lo único que importa ahora es que estemos todos bien! ¡Es un buen cierre al final del día! ¡No se olviden de mí! ¡Cielo santo! ¡Oh, tienes razón, querida! ¡Esto, lo único que piensas es en ti mismo! ¡Egoísta! ¡¿Cómo te atreves?! ¡No te atreves!